Hola Acuario, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena, no hay ningún problema puedes tomar el mensaje, solamente suelte lo que no resuene el universo igualmente Acuario, te recuerdo que no tengo Facebook así que cualquier Facebook que vean que esté dando vueltas o simplemente si ven videos míos en Facebook, no soy yo por favor así que tengan muchísimo cuidado, solamente están usando mis videos para, no sé, estafar gente, atrapar gente en fin, muchísimo cuidado por favor muy bien, así que aquí Acuario sale la carta número 20 podrías estar liando tal vez con algún otro signo de aire, pero en particular con un libra esta carta es la carta del juicio, la carta de la verdad el día del juicio ha llegado tal vez para tu conexión y con esto nos hace referencia a un despertar el número 2 está aquí, el número 20 obviamente se traduce también al 2 porque 2 más 0 es 2 pero el número 2 se repite, así que sincronizaciones del número 22, del número 2 tal vez pero recuerden que el número 2 nos habla de uniones espirituales cisnes pueden ser señal que hay ustedes, algunos de ustedes vayan a ver o hayan estado viendo 13 animales, cisnes, elefantes y abejas ok, entiendo lo de las abejas porque las abejas es cierto que trabajan duramente para poder obtener un resultado final supongo que los elefantes son en parte por el hecho de que no pueden olvidarse el uno al otro recuerden que los elefantes tienen una súper súper mega memoria también el chakra, el chakra, el chakra número 2 se queda en la base el chakra, el chakra está más o menos ubicado un poco más abajo de la boca del estómago es el color naranja, está representado con el color naranja y también nos habla de los posibles miedos que tengamos y son estos miedos a veces los que nos bloquean entonces por eso es que viene a tallar aquí la divinidad la carta del juicio nos habla literalmente de despertares espirituales de segundas oportunidades también así que vamos a ver Acuario, una carta, muy bien, muchísimas gracias y en la base se queda en la carta que dice coqueteo extiende tu energía hacia otras personas hay muchos signos que han tenido esta carta también porque hay muchas energías de conexiones que están a punto de entrar en unión sobre todo ahora que está entrando Mercurio Retrógrado también recuerden que Mercurio Retrógrado es un momento empieza este 27 de septiembre no recuerdo exactamente hasta qué fecha va pero recuerden que esta época es una época en la que nuestro, bueno, astrológicamente conectamos más con el pasado no es que lo hagamos a propósito simplemente la energía de la conjunción y cómo están los planetas, en particular Mercurio hace que nos sintamos nostálgicos que nos sintamos como si extrañáramos intensamente a esta persona por momentos como si quisiéramos o estuviéramos a punto de enviarle un mensaje o llamarlas porque sentimos que nos hacen falta y eso es parte de Mercurio Retrógrado y por eso hay que poder tener mente fría antes de tomar acción sobre todo porque Mercurio Retrógrado puede jugar un poquito con nuestros sentimientos igual que su persona por eso es que hay mucho regreso de personas del pasado durante la época de Mercurio Retrógrado sale la carta que dice Honeymoon que es como decir luna de miel viajes, aquí también, dice disfruta la bendición de una temporada de unas vacaciones juntos no sé si se dan cuenta como en ese barco un ángel que tiene alas está guiando a esa pareja que está ahí así que literalmente un barco en agua nos habla alguien que explora sus sentimientos finalmente así que vamos a ver Acuario qué es lo que nos dicen tus guías con el tarot qué es lo que está en la mente de esta persona esta verdad, este despertar espiritual tal vez incluso van a tener van a tener algunos la dicha de poder verse en personas porque aquí me hablan de movimientos movilizaciones, mudanzas incluso también para algunos me hablan de Europa me hablan de Italia aquí, Venecia en particular tal vez así que tal vez algunos resuenen con esa energía qué es lo que está en la mente de esta persona Acuario qué es lo que está pasando por la mente qué es lo que piensa cuando piensa en ti en la conexión cinco de copas arrepentimiento el ocho de pentáculos arrepentimiento por no haber trabajado en esta conexión en el pasado por simplemente haberte dejado a ti Acuario que como decir que tú lleves las riendas de esta conexión cuando todo debió haber sido 50-50 dos de bastos mira alguien que está con miras hacia el horizonte hacia el futuro en la base se queda la carta de el diablo algunos pueden estar lidiando con Capricornio no necesariamente el rey de espadas otra vez signos de aire mariposas también las mariposas ok las mariposas ok no es que repita así sino es que yo les estoy repitiendo a ellos a ver si me dan más energías la energía de las mariposas recuerden que nos hablan de evolución las mariposas literalmente son señal de evolución así que si empiezan a ver mariposas constantemente es una señal bastante fuerte no solamente nos talla la evolución de la otra persona Acuario sino tu evolución también ustedes van entendiendo mucho más sobre esta conexión a pesar de que pase el tiempo y a pesar de que no se vean de cierta manera frutos en cuanto nosotros querramos que hay algún tipo de acción a pesar de todo eso Acuario tú estás despierta o despierto espiritualmente por eso están viendo este video también porque ustedes entienden la conexión saben de qué es lo que está tratando saben de que todo ha sido guiado incluso la separación saben que esta persona ha tenido bloqueos en el pasado ustedes están más despiertos eso es lo que le faltaba a la otra persona para que pueda llegar a tu nivel por eso con la carta del juicio hablamos de despertares divinos también signos de agua aquí presentes cáncer, escorpio, piscis puede ser en particular un escorpio puede ser en particular un piscis no necesariamente taurio, virgo, capricornio y sagitario aquí también Acuario aquí hay mucho arrepentimiento por no haber invertido me dicen en esta conexión en el pasado tú hiciste de esta persona tu prioridad pero esta persona no hizo lo mismo tal vez en algún momento tú estabas esperando que lo hiciera o simplemente tú estabas esperando que sea recíproco o recíproca de la misma manera en la que tú dabas tu amor porque de verdad Acuario tú no lo ocultas tú demuestras tú de verdad pones en muy alto en muy fuerte el hecho de que tú estabas enamorado o enamorado de esta persona pero no sentías ese mismo dar y dar y recibir era como que más eras tú quien daba en la conexión pero no tanto en la otra persona por eso es que quiere traer ese equilibrio muchísima pasión de por medio Scorpio también está presente pero Capricornio también sobre todo puede haber habido una energía bastante pasional y esto te haya hecho dudar por momentos para algunos tal vez que haya empezado en la situación o la conexión de esta manera físicamente pero justamente el miedo de esta persona Acuario es que tú pienses de que eso es lo único que le interesa o quiere finalmente la conexión cuando no es así por eso está aquí el caballero de copas el dos de bastos alguien que está planeando recuerden que el dos de bastos es un planeamiento alguien que está planeando con miras hacia el futuro cómo venir a ofrecer esta copa de amor cuando se sabe que en el pasado se pudo dar esta oportunidad y se rechazó y simplemente ahora se quiere poder trabajar en poder ok me dicen convertirte en una prioridad wow ok muy bien así que Acuario vamos a ver qué es lo que está sintiendo esta persona ok muy bien nueve de copas signos de agua nuevamente dos de espadas signos de aire también el rey de bastos algunos podrían estar lidiando con un sagitario un leo o un aries también no necesariamente pero aquí nos hablan de alguien que tiene finalmente el valor me dicen finalmente tal vez en el pasado tenía miedo si esta persona estaba simplemente bloqueado o bloqueada es alguien que ha tenido mucha inconsistencia en el pasado en la conexión y eso era justamente Acuario lo que hacía a ti mejor dicho lo que hacía que dudes si de verdad esto era no recíproco o no una carta más para Acuario por favor muy bien muchísimas gracias en la base se queda la carta del emperador Aries ok el emperador y la emperatriz Acuario el emperador y la emperatriz Aries Virgo Libra también presente esta es una pareja divina esta es una pareja divina esta es una pareja de llamas gemelas para muchísimos de ustedes la divina femenina el divino masculino y justamente Acuario que estábamos hablando de que tú estás despierto despierta espiritualmente a la conexión ya entendía porque de dónde venía esa energía de dónde venía esa energía que me estaban canalizando porque esta es una conexión divina este despertar es el despertar del divino masculino recuerden que el divino masculino es simplemente la persona que salió corriendo de la conexión la persona que le dijo no a la conexión porque no quería entender los sentimientos ok aquí me hablan de esta canción de Beyoncé sobre todo por relación a estas dos cartas del 9 de copas y el 2 de espadas que se llama ebria de amor me parece que se llama en español pueden buscarlo por favor buscar la canción o para quienes resuenen con esa canción pero de verdad que es más un tema de tener una pasión intensa por el uno por el otro a pesar del distanciamiento a pesar de las excepciones de verdad Acuario esta persona no puede salir de tu mente tanto como tú no puedes salir de la mente de esta otra persona para muchos Acuario ustedes pueden tener incluso una elección entre otra persona más porque aquí me hablan de la energía de otra persona que en tu energía no en la energía de tu persona en tu ámbito puede aparecer un admirador otro admirador o otra admiradora que obviamente va a ser que de cierta manera tengas una elección que hacer a fin de cuentas por eso también aparece el 2 de bastos y el 2 de espadas una decisión que se tiene que tomar pero es más por el hecho de que todo está siendo guiado es necesario que esta persona tenga algún tipo de despertar espiritual y cómo va a tener este tipo de despertar espiritual al ver de que tú te alejas también de cierta manera y creo que eso es lo que ha estado pasando últimamente porque tú Acuario estás en esta energía de emperatriz recuerden que puede ser hombre o mujer la energía de la emperatriz es simplemente la persona que está despierta a la conexión la persona que sabe su lugar la persona que está totalmente dispuesta o dispuesto a entregar amor en una conexión es como si ok es como si literalmente esta persona hubiera estado tan ebrio ebria de amor por ti que eso es justamente lo que le daba miedo el hecho de no saber cómo controlar sus sentimientos el hecho de no saber si es que tal vez él o ella estaba más enamorado o enamorada que tú de él o de ella obviamente es un miedo válido pero también es algo que debía haber enfrentado y debían haberlo hablado conjuntamente así que muchísima pasión te reconoce como una pareja divina también muy bien y aquí está la carta del juicio nuevamente se repite doble vez Acuario no es casualidad si por favor tómenlo como una señal de sus guías recuerden que estamos viendo la conexión de ambos así que la energía se está reflejando es como si dijera la divinidad prácticamente que ambos ya están despertando espiritualmente para esta unión hay una conexión de llamas gemelas esto es bastante bastante se siente bastante fuerte esta energía nuevamente la carta del diablo ¿por qué sale la carta del diablo en conexiones de llamas gemelas? porque las conexiones de llamas gemelas llegan a un punto en que puede volverse un poco obsesivo esto quiere decir que sea algo malo es una conexión mala no usualmente rozan el punto de la obsesión y es normal en cuestión de llamas gemelas almas gemelas no es tanto así almas gemelas es un amor más más equilibrado más no es tan intenso como este amor de llamas gemelas es parte de la lección también así que ya tenemos dos arcanos mayores tres arcanos mayores porque claro no solamente todo puede ser pasión a pesar de que es parte de la conexión no todo puede ser pasión tiene que haber equilibrio el arcángel Miguel aquí está presente con la carta de la templanza sagitario también una carta más por favor el 10 de pentáculos el 10 de pentáculos y sale la reina de espadas y de verdad me alegra que salgan estas tres cartas esos tres arcanos mayores aquí acuario porque nos están hablando literalmente de la llegada de la persona que ya no va a venir solamente con esa energía egoísta que tal vez en el pasado estaba representando bastante fuerte por momentos que de verdad te decepcionaba era como que tú pensabas ahora sí esta persona viene pero ahora sí yo sé que va a haber un cambio de por medio y luego nuevamente actuaba egoístamente actuaba con bloqueos mentales tal vez ni siquiera te comunicaba lo que sentía y simplemente se iba en la base que del 10 de pentáculos es el comienzo de una estabilidad es el comienzo de algo longevo de algo que que va a tener muchísimos frutos el 10 de pentáculos nos hablan de familia nos hablan también mascotas hijos fidelidad por eso también se ve un anciano ahí por eso hablaba de longevidad algo que puede ser como no usualmente como dicen un para siempre la luna de miel obviamente no se habla de matrimonios así que pueden ser ya sea matrimonios que se hayan separado o simplemente el hecho de que esto eventualmente va a llegar a envolverse en esa energía matrimonial que puede ser también contratos de vidas pasadas sobre todo teniendo a la emperatriz y al emperador también así que vamos a ver acuario que nos dicen tus ángeles si es que tienen tal vez algunos de ustedes preguntas mentales que puedan hacerle a sus guías ahora pueden hacerlo voy a sacar dos cartas de aquí de este oráculo de las respuestas de los ángeles de todas maneras no hay ninguna necesidad de preocuparnos de angustiarnos o sentirnos frustrados acuario porque todo está yendo en tiempo divino se están reflejando las energías ambos están despertando finalmente para que puedan sincronizar sus energías si sale la carta que dice sí a ver si se puede ver ahí está así que tal vez algunos tenían alguna pregunta una carta más por favor para acuario wow ok salieron estas dos las voy a regresar sí se fueron al fuego muy bien en la base dice escucha a tu intuición porque hay muchos que como dije simplemente por el hecho de que no vemos algún tipo de avance pensamos de que esto no va a tener ningún ningún sentido simplemente que la conexión ya se estancó pero es justamente cuando damos la vuelta que todo esto empieza a marchar tal cual escoge una nueva dirección así que hay una energía aquí de algo nuevo un ciclo nuevo que tiene que haber recuerden que cuando retomamos o mejor dicho cuando nos reunimos tal vez en algunos casos con alguien del pasado no siempre está bien el retomar entre comillas las cosas en donde se dejaron porque es necesario algo nuevo por eso ha habido el distanciamiento también para poder sembrar nuevas semillas para poder cosechar algo nuevo nuevamente así que muy bien sale el mes de septiembre aquí y el mes de julio también así que en la base se está quedando enero no sé si se puede ver las cartas aquí está septiembre estamos en septiembre si puede ser meses significativos para muchos de ustedes aquí está julio también aquí está enero como dije y por último acuario unos cuantos dije recuerden que son mensajes saltanos muy bien y sale la letra G si puede ser nombre apellido lugar país ciudad lo que ustedes deseen aquí también sale la letra I si y G usualmente bueno simboliza Instagram a veces pero no necesaria simplemente pueden ser simplemente iniciales para cada uno de ustedes si tómenlo o denle el mensaje mejor dicho que ustedes sientan que corresponde para cada uno de ustedes aquí está el sol obviamente nos habla de iluminación pero también puede estar Leo presente aquí en la lectura recuerden que el sol nos habla de abundancia abundancia en todos los sentidos el árbol de la vida madre gaya el contacto con la naturaleza tal vez algunos pueden o tienen contacto con la naturaleza literalmente al salir a caminar un parque cerca o viven cerca al mar o algo que pueda hacerlos limpiar también su energía si aquí sale un planeta con universos literalmente estamos hablando creo del mercurio retrogrado personas del pasado que llegan a nuestra vida en esta época sobre todo a partir de septiembre 27 que empieza si no recuerdo hasta qué fecha es exactamente pero me parece que dura más de un mes así que o más o menos por ahí no recuerdo el universo que está aquí obviamente está viendo intervención divina porque recuerden que de 70 y tantas cartas en dos masos han salido la misma carta de el despertar del juicio esa es una sincronización aquí hay un cangrejo algunos podrían estar liendo con cáncer tal vez o tener cáncer en su carta natal o simplemente gustarles también comer esto o vivir cerca de una playa aquí hay una llave me parece que es una llave inglesa creo que no no sé la verdad bueno obviamente nos puede hablar de algunos de ustedes que puedan trabajar en mecánica simplemente que hayan tenido algún tipo de problema con el auto algún tipo de electrodoméstico una moto no sé algo el también el querer arreglar el solucionar obviamente se usan estas herramientas con la energía del mago también el mago tiene todas las herramientas para poder poder manifestar algo que se quiere algo que se ha estado deseando por mucho tiempo así que acuario de verdad espero que te haya gustado tu tirada a mi me ha encantado si te ha gustado dale like suscríbete comparte el video también con otros acuario para que puedan ver ese bonito mensaje si es que desean una lectura privada me pueden escribir al correo que está en la cajita de descripciones o si no directamente en la página web si recuerden nuevamente por favor que no tengo facebook así que tengan muchísimo cuidado y de verdad acuario mil mil gracias por todo el apoyo que me dan semana a semana es un gusto de verdad para mí traerles cada semana un poco de fe para que puedan saber en cómo están las energías en sus conexiones y me alegra que resuene con tantos de ustedes también así que acuario mil gracias por todo y nos vemos la siguiente semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!